Todos los bodys que aparecen en este video fueron hechos a medida. ¿Cuántas veces hemos escuchado que no somos suficientes o que somos demasiado? Nos han hecho sentir que no encajamos. ¿Encajar en qué? ¿En el vestido que dice ser talla estándar? ¿Cómo es posible que exista la talla estándar si todos nuestros cuerpos son diferentes? ¿En qué momento la ropa dejó de hacerse para las personas y las personas tuvimos que deshacernos para la ropa? No encajamos, no podemos encajar y nos rehusamos a vivir tratando de adaptar estos cuerpos maravillosos, distintos y únicos a la supuesta talla única. Porque al igual que estos bodys, estos cuerpos, también fueron hechos a medida. A nuestra medida. No a la del resto. Tallas para todes. No a la del resto.